Construimos el puente con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Nada hará que se pierda. Ante la adversidad, lo protegemos con convicción, sacrificio e inteligencia. Porque representa el futuro de México, de nuestros hijos y por todo lo que hemos luchado. Pondo bancario de protección al ahorro. Protege tu economía, la economía de México. OVAPROA, protección al ahorro. OVAPROA.